No es cierto. Diles que no es cierto. Algo anda mal. Aún me parece extraño. ¡Fuck you, mate! Técnicamente, no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Everybody fucking jump! ¡Uy, sí! Ya está muy creíble. ¡Suéltalo! ¡No lo toques! Oye, tranquilo, viejo. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! ¡Voy a apreciar la música! ¡Ay, Dios! ¡Louis! ¿Estás bien? ¡Estoy sordo! ¡Estoy sordo! ¡Pero qué ha pasado! Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Woo! 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 ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Yay, yay, yay! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Hop, ho, 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 ho! ¡Woo! ¡Don congrejo! No puedo seguir entreteniéndolos mucho tiempo. ¡Hop, po, po, po!